Ya me cansé de esta esposa y de todas esas cosas que me están haciendo mal Ellos no ven lo que yo veo, no conocen mi deseo y ahora quiero escapar Como un fugitivo ando perdido en la noche, ni estoy encandilado No sé quiénes son y tampoco me conocen, quítense de mi lado Run, run, I don't wanna be close, yeah No, no, I say gotta keep on, yeah A cara tapada por si me reconoce Dicen que ahora ando loco, que no quiero nada, que se ha perdido el foco y que no soy igual Se me está complicando darles aplicaciones, si en su cara se notan todas las intenciones Y yo, estoy acelerando en la carretera, imaginando todo lo que me espera El sol está cayendo por la frontera, y aquellos en la sombra quieren que me muera Ya no quiero saber nada, con lo que quieren de mí, que ya me sé la jugada Ya no quiero saber nada, con lo que quieren de mí, que ya me sé la jugada Como un fugitivo ando perdido en la noche, ni estoy encandilado No sé quiénes son y tampoco me conocen, quítense de mi lado Run, run, I don't wanna be close, yeah No, no, I say gotta keep on, yeah A cara tapada por si me reconoce Solitario y frío, cuido de lo mío y sé Que si me descuido en la oscuridad puedo caer Ya no quiero saber nada, con lo que quieren de mí, que ya me sé la jugada Como un fugitivo ando perdido en la noche, ni estoy encandilado No sé quiénes son y tampoco me conocen, quítense de mi lado Run, run, I don't wanna be close, yeah No, no, I say gotta keep on, yeah A cara tapada por si me reconoce No, no, I say gotta keep on, yeah Gracias por ver el video